Esa es buena, esa es buena ¡Gol! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Qué bien! Está muy bien vista, muy bien vista ¡Line es! ¡Line es esa, eh! ¡Bien parrado! ¡Qué bien la va a... Se ha visto, la ha dado perfecta ¿Y si le toca a uno o ve falta a un penalti? ¡Ja!